Ranked 2 vs 2 jugando con Portugal. Vamos a ver que hacemos por aquí con algún que otro cambio que ya conoceréis de recientemente. Básicamente que vamos con ovejas en lugar de confeitorías buscando la mayor rentabilidad en el medio plazo. Y pues vamos a cazar, vamos a hacernos con todo esto y en principio todo normal. ¿En este mapa hay rutas comerciales o no? Eh, sí. Solo muévete un poco y deberías encontrarlas. Vamos a hacernos una casa por aquí. Pues en principio con menos necesidad de map control. De hecho estas cabras, estos carneros me vienen de puta madre. Porque luego voy a iniciar con las ovejas. Viene brutal. A todo esto tenemos nativos berberes. Me encantan. A mí me encantan. Yo me parecen los mejores conjuntos. Estos que te mandan carretas, tío, para construirte de oro. Los del más rojo, dices. Sí, los del más rojo, tío. Es que te creas dos haciendas, tío, en cero coma. Oye, me están intentando apuñalar aquí estos hijos de puta. Nada, tío. Eso es para llevarse los 40 guarros de experiencia. Nada, es gente que le gusta hacer el mundo. Para intentar quitarme, o sea, llevarse 40 puntos de experiencia, pero hacer que yo no me pueda pillar ningún tesoro, que no pueda pillarme el puesto comercial. Pero estos, ¿quiénes son, tío? O sea, tú, Moons y José Ruiz. Yo nunca juego con esta gente. LG. LG, no sé, tío. Pero esta fijación no la he encontrado en mi puta vida, tío. ¿Qué coño es esto? Imbécil, tío. Ah, puto imbécil. Pues nada, voy con... Aquí hay un tesoro de 200 de madera, que sí. Sí, no, sí, muy bonito. Pero mira cómo me han dejado. Me han dejado al 30 o 40% de salud. Nada, simplemente yo quiero el tiro. Es que son cuatro y además de los dos. Sí, vale, muy bonito. Pero yo aparte de tiro quiero tesoro. Sí, he perdido todo el puto tiempo. Me cago en Dios. En fin, voy para allá a ver si te puedo ayudar. Yo también soy yo. No te preocupes. Es que aquí... Venga, métele, métele, métele. De hecho, deberías meterle, haberte ido para atrás y esperar el segundo disparo en lugar de... A ver qué es esto. Es saqueador colonial. Voy a pegarle al de la derecha, que es el más tocho. Ahí está, ahí tienes. Vale, ahora espérate a que se alejen y les disparo. Vente ya, a pegarles disparos. Oye, si te metes, creo que cuerpo a cuerpo, como no tienen la bonificación... Eh, hace más daño por segundo. Acércate al tesoro que le voy a pegar un tiro. Acércate al tesoro. A ver, dale. Mira, mira, qué hijos de puta. No me fío de estos, tío. Joder, de verdad. Mayor, tío. Te voy a deletear, tío. No, no me toques los cojones. Te he avisado de que había ese tío. Me lo he encontrado. Estaba ya ahí. Estaba ya ahí. No es culpa mía. Te he dado el momento preciso. Le he dado bien. Cago en Dios. Putos siugs de mierda. Cómo los detesto con toda mi alma. Vamos a ver qué cartas lleva el siugs. ¿Nos va a guarrear o no nos va a guarrear? No, no, no. No tiene pinta de súper guarreo. O sea, no tiene muchas tropas de inicio. Y el mexicano... Siugs es un puto asco igual. No, tampoco. El mexicano va full tratado. A ver, el siugs de hecho debería de ir a cuarta por morteros. Y de hecho los tiene en la baraja. Eso es lo que me preocupa. Cuidado con eso. A ver, no me preocupa si esos 400 de madera que al siugs le vienen de... Joder. Puto cáncer. Además, te digo una cosa. O sea, él ya está en segunda, ¿eh? Así que puede haber subido con... Con la caballería. No me quita el sueño. Si es que ahora más vamos a entregar a cuatro personajes, tío. Sí, sí. ¿Cuatro personajes? Tres, tres, tres. ¿Qué estás pensando que ibas con México? Vamos para allá. Están ahí los cocodrilos. Pero, tío, que me van a matar. Que estoy a 42 puntos de golpe. No, estoy agradeciendo a un monólogo. Voy a darles experiencia así de jajas, tío. Madre de Dios. Pues nada. Ahí está. Ahí llevamos eso. Oveja salte. Vaca, métete en ese lugar. Vamos a por esto. Me envío a 700 de monedas. Yo, nada. Voy a por Rivaldo Quines y a chuparla, tío. Lo demás no existe en mi vida. Efectivamente. Buen plan. No sé qué decir. Si puedes, hay alguna vaca en este mapa, tío. Pero es que con el focus que me han hecho ahí... No estaba yo para andar persiguiendo nada. Joder. Qué puta vida. No worries. Si yo soy el último que pasa, pero el que tiene la puntuación más alta. O sea, no me preocupa. Es que mi early es muy despacito. Vienen por ahí los caballos. Y viene con dos jinetes con hacha. ¿Ves? Por eso ha pasado rápido. Vamos a recoger esto. Ahora espérate tú para gerdear toda esta mierda. Menos mal que he ido por el tema de la ganadería. Te da una seguridad bestial. Y he pasado con dos aleanos más dos vacas. Esto me da todavía tiempo para hacer un poco más o menos lo que me venga en gana. Vale. ¿Qué coño? Voy a cargarme uno de estos. Y voy a comérmelo bien rápido. No sé, sacrifico una oveja antes, pero paso. Va a pasar con cinco guerreros de élite con shotel. ¿La han bajado esto? Era seis y ahora son cinco. Joder. Fíjate. Fíjate de esta gente. Nada, viene aquí con los petardos estos de los cojones. Tengo que sacarme soldados. De hecho, sí, es mexicano contra mexicano. Sí, 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 pero no me preocupa. El carnero está listo. Bueno, a ver qué tal subes y demás. Yo voy a intentar no gastar mucho recurso. Voy a utilizar lo que necesite y ya. Y pues nada, una mejora del mercado, a sacarme monedas y luego ya veremos. Alguna iglesia estaría bien. Terminar de gerdearnos esto también. Vamos a ver esa madera, por favor. Por Faveiro. Joder, eso. Dame más cazas y ves qué tal. Con los criollos, ¿no? Te lo haces guay. Me va a sacrificar este carnero ya. 300 de alimento que me llevo. Por mi cara bonita. Bueno. Estoy preocupado, pero bueno, estoy centrado, así que no sé. ¿Ya vas tú por la tercera? Sí. Me he ido muy directo, he ido FF. He ignorado todo y aquí estoy. Me voy a mandar monedas, voy a comerme estas vacas. En principio pasaré sin ningún problema. Con los carneros del mapa me beneficia. Sí, yo creo que aquí voy a pasar sin ningún problema. Vale. Y de hecho tengo las ovejas también para recoger. Mira, genial. Así mientras voy sacando aldeanos, recubro. Se vuelve a cubrir todo el uso del alimento. Vamos a por una iglesia, por si acaso. Es que ya te digo, yo creo que es más competitivo. Yo creo que es más interesante hacer todo lo de portugueses con boom de ovejas. Además, vas a tener la ganadería bien protegida, el correr bien protegido con los tres centros urbanos alrededor. Pues no me imagino al final que pueda salir mal. Ah, voy muy bien. Me estaría intentando raidear ahora, pero que le peten. Tiene centros urbanos, tío, la reviento. Sí, me voy a intentar hacer un poco de daño y tal y no sé qué, pero... ¿Te invitas que vaya con los criollos? A ver, estaría guay que vinieras, pero por quitarme a los insurgentes de encima, más que nada. Mira, mira, me pilla aldeanos. Joder. Se me habían olvidado ahí arriba. Tu puta madre. Desgraciado. Voy a subir igual. Voy a subir igual. Me suda tres mil cojones. Voy a seguir puteándome que me va a sudar mil pollas. Voy a subir con diez bojeteros. Así me dejas de tocar los cojones. Mételos en los centros urbanos. No, sí, ya, eso es lo que voy a hacer. Déjame hacer, déjame hacer el tema. Déjame, déjame. Bueno, esto en principio deberían estar bien muertos. Aquí es donde a lo mejor te sale rentable tener feitorías, ¿no? Cuando te quedas dentro, bajo la presión y tal. Viene con chipotle, por cierto. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Voy a comerme esto bien rápido. Bueno, pues nada. En cuarta nos vemos. Voy a intentar comerme todo este alimento. Que luego ya, aunque sea, me dé para aldeanos. Para cubrir posibles pérdidas. Me voy a por esto. Más madera y más monedas. Y mientras alimento, alimento, alimento. ¿Qué tal? ¿Cómo nos han dejado? Yo creo que se han acabado desgastando ellos más, ¿eh? Sí, porque han utilizado tropas baratas, tío. De todas formas, tío. Hay que tener huevos para venir contra tres centros urbanos, ¿eh? Sí, y más sin artillería. A ver, cuidado que... Lo que no quiero es que el Sius llegue a cuarta. Porque entonces se van a sacar los morteros y estos otros cojones. Eso sí que me haría mucha gracia. Venga, otro centro urbano. Vamos a tenerlo por aquí. En principio no hay fallo, no hay problema. Y ya está, me voy a enviar cinco. A enviar cinco de estos... Rivaldoquines. O sea, yo ya estoy preparado para empujar, básicamente, dentro de unos minutos. Así que ya eso, según veas. Esos guerrilleros que te están sacando cuando lleguen los rivaldoquines... No, hombre, no creo que los mate porque se va a ir corriendo. Pero los vamos a espantar. Recoge tu experiencia, no te olvides. Ah... Sí, sí, pégame, pégame, pégame. Tú pégame. Tú pégame, gilipollas. Venga, 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 venga aquí. Joder. Ahí, ahí, ya le está picando ahí. Bueno, pues nada. Vamos a deshacernos de... Este capullo. Se pira. Joder. A ver, pues ahora el problema es que me han visto. Me han visto las unidades. Ah, no me preocupa. A ti no, porque son mis unidades. Pero a mí sí. No, me preocupa porque, fíjate, he puesto la catedral en mitad de nuestros cuatro centros urbanos. Lo que no sé es si la catedral mexicana afecta a un aliado. Sí, afecta a todos los alliados. Yo sé. A prepararme, a sacarme todo. Lo bueno es que estamos en cuarta. Es que la facilidad con la que un portugués llega a cuarta, por la protección que tiene y demás, es la monda. Pero nada, me va a meter mercantilismo y vamos a gozarlo. Hay minas de oro atrás, voy a por ellas. Todavía hay algún animal más que me puedo terminar de comer. Es que me han visto, tío. Es que me han puto visto. Voy a plantarme las fábricas en cuanto pueda. Un alimento me lo voy a intentar gastar todo. A ver, voy a intentar mandarme a otra fábrica. Voy a ir a por los bereberes, a ver si puede ser. Escuadra portuguesa también me va a dar mucho combo. O sea, lo que pasa es que ahora se van a sacar o culebrinas o se van a sacar mucha caballería. O sea, estos cinco rival doquídeos no los van a dejar vivir. Son insurgentes y consaltadores. ¿En serio, tío? No, insurgentes. Pábulo, insurgentes, tío. Porque se saca insurgentes. ¿Nada mejor que eso? Vale, un momento parece que eso le va a doler. Que no, que no. Que eso no lo vas a quemar ni de puta coña, bro. Que no. Que te pires. Estaba a punto de sacar las milicias, pero nada, fuera. Venga. A mamarla. Bueno, ya está. Dos fábricas preparadas. Voy a empezar a sacar artillería y... A ver que le persiga yo un poco. A sacármelo sacano. A esto de los insurgentes se le acaba el cuento, ¿eh? Va a necesitar unidades más fuertes. A Portugal últimamente me lo estoy meineando a un puto nivel bestial, tío. No sé si será, creo. No subo imperial, pues yo no sé por qué, la verdad. Voy a meterme... Venga, más velocidad de creación de artillería. Sí, me saco cañones a full. Y aquí me voy a ir con la caballería. Voy a pillarme a los nativos. Tampoco quiero llevarlo muy al Megalade, ¿vale? A seguir boomeando. Igualmente los acá no me llegan en nada. Puedo empujar con ellos y con los cañones que se vayan creando. Otra baja ahí. Vamos a ver el lado contrario. Está boomeando el... A ver, él es el cerrado. A ver. ¿Qué? Nada, que le se quede cerrado, tío. Para que no tengamos problemas. Yo creo que voy a visitarle al Sius. El Sius está boomeando. Vale, pues ataca al Sius. A ver si me llegan los cañones reales. O sea, le he visto con... Vacas, tal, no sé qué. O sea... Fíjate, se ha pillado puesto comercial. Este tío a lo mejor no tiene una mierda ahora mismo para defenderse. Buah, le voy al corazón. Le voy al centro de todo. Si puedes, acompaña. Vale, ahí me he cargado un par de aldeanos. Vamos a por los molinos. Estaban sacando economía ya de late, prácticamente. Hasta ahí tenían ganadería. Ni de coña te voy a dejar. Aquí venía a tomar por culo. Venga. Te voy a dejar ahí tan tranquilo. Sácame puertas, tío. Necesito puertas. Vaya, está con los sacanos. Está jodido. Tiene que estar jodido con los putos sacanos. Venga, va. Aquí, aquí se ha ido la mierda. Aquí se ha ido la puta mierda. Espérate que me llegan los cañones. Pienso es que yo soy de ultra bombeo, pero luego ya no me paro. Eso sí, ya les has, yo creo que he reventado tanto. Y ya con lo que les ha reventado, podemos ir tirando. Espérate que llevan jodiones reales, que estos son la auténtica gracia. ¡Ay! Ahora sí que sí. Es que bueno, tenía un poco de todo. Tenía cazadores para tanquear. Tenía infantería pesada. Tenía los sacanos que tienen daño en área también. Bueno. Un poquito de todo. Ahora puedo cazar mega gusto. No sé cuánto daño le podría hacer por aquí, pero... A este Zeus le vamos a intentar volar. Ahí está. Ni aldeanos ni pollas, tío. Se va a intentar meter en el centro urbano. Tengo un montón de monedas que estoy sacando con la mina de oro. Esto... Si me borran esto, me voy a imperial, ¿eh? Pobres de ellos. Pobre de ellos. ¡Toma! ¡A la verga la que le ha caído a este hombre! Es que el jefe, tío, lo tiene intermeganchetado. Se ha metido 2.600 puntos de golpe, sí. Pero debe ser que no tiene la tecnología que le permite sacarse bonus con tartillería con él. Ahí están. Estos guerrilleros me los estoy comiendo. Venga, por favor. Podría sacarme más tropas ahora, pero... ¡Tío! Puertas, más puertas. ¿Dónde? Más, más. Sencillamente, bueno, en la línea de muro. Estaría buenardo. Puertas, everywhere, nene. Voy a hacer una cosa. Voy a meterme un par de fundiciones y les saco rival doquines a full. Porque pensaba subirme a imperial, pero... Yo creo que me envío 8 dragones y me voy con una masa de... De estos tíos. O sea, los cañones reales ya lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que se van a quedar solos. No van a tener quienes les protejan. No creo que me voy a retirar con los cañones y voy a remasear. Ahora sí me está tocando con el bonus. Ahora sí. Ahora me va a reventar. Espérate un momento. Necesito dragones. El Siux. El personaje Siux contra... Contra artillería. O sea, es que tiene un por 6, tú. Es que es una barbaridad. Dragones, rápido. Vaya puta cerdada, colega. La puta cerdada es esto. Vaya puto asco. Por favor. Madera. 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 Y más madera. Me voy a hacer todavía más cañones. No. Pues a este paso es que va a tener mucho alimento. A lo mejor sí voy a pasar imperial. Pero bueno, mientras tanto creo más cañones reales y con esto nos defendemos sin problema. Yo creo que ya hemos ganado realmente. Van a venir con más mierdas y tal. Pero mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. No hay cojones. Le faltan cojones. Vale, esa madera que se note. Voy a sacar rivaldoquines imperiales en ranked, tío. Eso es una gozada. Tú qué, vas a por mallas, ¿no? Sí, pero bueno, estoy aquí de chilo. O sea, que si necesitas recursos, yo te mando recursos. No, no, está bien así. Quedémonos como estamos. Yo creo que... Bueno, a ver, está en cuarta el Sioux. Pero si me saco rivaldoquines imperiales y me saco todavía más... En plan caballería, no va a haber fallo. O sea, las muy, muy, muy malas solo con que llegues a mallas. Es que mi rivaldoquines y tu infantería maya serían virtualmente imposibles de matar. O sea, tú eres una putada. Si subes a mallas, serías una putada para el Sioux. No podría hacer nada porque tienes un multiplicador en la distancia. 18 de distancia. 70 de daño con todos los stacks. Da igual cuántos te metas, vas a estar fuerte, tío. Voy a pillarme todavía, eso sí, más casas. Venga, me voy a imperial. Vámonos con subida de dos cañones reales. Esto va a ser una coña. Pero voy a necesitar sacarme bien de dragones y no quiero que me limpie. Seis cañones reales. Esto parece mucho, pero luego el Sioux me lo puede volar. Ese es el problema. Voy a intentar reventarle el puesto comercial, por lo menos que eso no le quede. Vale. Bueno, muy bien la madera. Lo va a retirar ahora. Y me voy a dar más puntos de golpe. A lo mejor me saco cañones de campaña extremos. Eso es una brutalidad, tío. Porque es la única carta que... O será una de las pocas. Que escala en imperial, tío. Me explico. Te envías cinco cañones mejorados. Es en supremacía... Joder, es worth. Venga, más dragones. También si quiero algo más, pues mira. Vamos a ir a por la mejora de los dragones. A meterme todavía más monedas. Si puede ser, señores. Más monedas. Bien de plantaciones ricas por aquí. Ya me acabé el oro. A ver, porque a este paso, con tanto cañón real, me va a rentar más una mejora imperial de otra cosa. Ahí está. Mira, diez cañones. Diez cañones reales. A chuparla. Me va a sacarme todavía más aldeanos que todavía puedo. Es que tengo mucho de militares. ¿Qué qué? Que me vienes con tiradores, puto Sioux. Te falta polla. Tira flechas, tira flechas, tira flechas. Te falta polla. A lo mejor es un bait, ¿eh? A lo mejor es un baiteo. Yo creo que es un baiteo. Mira, se carga... Se carga... Venga, cuatro cañones reales de un toque, tío. Es que... ¿Qué me estás contando, tío? Balanced, ¿sabes? Y ahora cogerá, lo rescatará otra vez y lo volverá a mandar al combate. Sí, está claro. Ah, puta mierda. Es... Tú no te preocupes. Si yo voy para allá, tonto. Una puta ruina de partida. O sea, por mi parte, llego reventando. Lo que pasa es que la mierda esa, la guarrada esa, exige que vengas con vallas. No ya por asegurar la partida, que se puede ganar con cazadores y con tal. Lo que pasa es que es por meterle la paliza y que no se pase de listo este gilipollas. Es que no... No es ni medio puto normal. No, no te preocupes. A ver... Yo tengo... ¿Qué me meto? ¿Arquitectura maya? No. ¿Cómo era esta que te gustaba tanto? Que era tan bueno. Eh... La de Poc a Poc. Esta, el fútbol maya. Eso. A mejorarme los dragones. Ah, tío. Si no hace nada más que huir de mí e intentar venirme con el gilipollas este. Me estás tomando el pelo. No, no hay huevos. Es que eso que te he dicho. Ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Ya lo que pueden hacer es ganar tiempo, tocar la polla, pero ganar no van a ganar. Ni de coña. Ni de fly. No hemos ganado defendido, no hemos ganado tortugueando. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ahí está, mira. ¿Qué? ¿Cuántas veces quieres que se te muera el puto personaje? Explícamelo, a ver. Eh, cañones de campaña extremos. Veas tú qué risa. Si vamos juntos de un solo ataque, terminamos, eh. Tú con vengadores cruzó y infantería cruzó. Claro, es lo suyo. Nacho, lo bueno de los mayas es como... O sea, tienes esa infantería desde cero, pero también puedes sacarte unidades de tiradores y que mejoren, dejar que mejoren con el paso de revolución. Mírame lo que hay por aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. O sea, júntate, júntate los cañones. O sea, voy a ir andando hacia la base enemiga. Ya, pero tú, 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 que viene por aquí el mortero. Tienes, tienes barracones mayas, tío. ¿En serio vas a abandonar mis cañones por proteger dos barracones? El problema es que me entra. Que no revientan lo suficientemente rápido, tío. Mira, me acaban de matar todos los putos cañones. Joder. ¿Y qué cosa más? Pues nada, tío, me voy a dragones o yo qué sé, tío. A dragones y cañones de campaña, por favor, aquí, cojones. O sea, no te separes de los cañones, tío. Ellos tardan mucho más en entrar que nosotros, tío. O sea, por protegerte de unos, de un puñadito de, de morteros acabo de perder una cantidad de cañones que lo flipas. Es que me obligas a ir contigo. No te pongas así, tío. Si vamos a ganar. Ya, joder, pero no tengo por qué andar regalando cañones a estos tíos que se crean que están haciendo algo, tío. Es que me, me, me fastidia que se pasen de listos. Mira, mira, ya está, ya está tocando la polla. Pero es que, de verdad, los jugadores así, no podéis rendiros y ya está. ¿Se cree que va a hacer algo? ¿Se cree que va a hacer algo? Es muy imbécil. Le falta, es que... Menudo poca polla, tío. Menudo poca polla. Después de, del build order que me he sacado, que era perfecto, tío. Tener que aguantar esta gilipollez. Te lo juro por Dios. Es que es irritante. No es ni buena strat, ni buena micro, ni polla. Es puto irritante. Maldito puto loser. Sí. GG, efectivamente. Pero tendrían que decirlo ellos. Vas a venir con la mierda del... ¡Del tiraflechas de los cojones! Ah, pues ya está, tío. O sea, sacando todo el rato puta artillería y que no. Que te puedo ganar cuando quiera, tío. Puto si, es que no quiero ir en plan súper lento con la mierda de los cazadores y la madre que los parió. Y a ti, tío, te lo dije. Que si íbamos juntos, terminamos de una sola, tío. Por proteger dos barracones he perdido dos hordas de artillería. Pues nada. Voy a meterme aquí combate de dragones. Voy a mejorar dragones. Y voy a ir con mis propios dragones. Mi propia anticaballería. Que bueno, ya venía yo con la mía, pero voy a venir con más, tío. Y ahora, claro, te está pegando la guerrilla de este tío. Si hubiéramos ido juntos, pues ya está. Ahora, pues mira. Sí, puede que sigamos ganando, pero... Les estamos dando todavía más... Bueno, es el mercado más entretenido. Es más entretenido. Más entretenido a hacer que se piensen que son buenos. Y luego dirán, oh, hemos ganado por poco. Y es que esa mi criada me ha salvado la partida. Tontos de los cojones, tío. Voy a tener que aguantar al puto mexicano enemigo en imperial cuando me he esforzado por llegar a toda hostia imperial yo. Menudo cáncer. ¿Cuántos alienos tengo? ¡Ay, Dios! Mira, voy a hacer una cosa. Y es que esto lo hago de verdad con los guiris que me encuentro. Como al final no me haces caso, voy a coger mis cañones y voy a ir contigo. Como no vienes con mis cañones, que son los lentos y a los que hay que acompañar, voy a ir yo contigo. Así me proteges. Muy bien. Sí, pero tendrías que venir tú, no al revés. Vale, pues espérate. Que último envío de... Y empujamos ya, que me quedo sin población. Estoy en 195 ya. Ok, ya lo toquen. A ver, que se lo come. Vale, genial. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, a tu puta casa. Venga, llama a tu puto indio. Llama a tu puto indio a que venga aquí. Hacerle gilipollas con su personaje de mierda. Si se acerque un metro a los cruzó, va a ver cuánto tarda en palmarla. Venga, vamos a por el imperial. A mí el Zeus en cuarta me suda los cojones. Está muerto, tío. Está muertísimo. No, no van a durar ni un telediario. Ahí está pimeándome. Vale, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Voy a atacar al jefe, ¿vale? Dale, dale. Tú búscale a él, búscale a él. Yo me encargo de los edificios y del otro. Si es que tú te encargas mejor del Zeus, yo me encargo mejor del mexicano. Ok. Con mucha diferencia. Esculptán abajo. Espérate, que viene por la espalda. Hijo de puta. Nada, pero yo voy a poner la muerte, tío. Qué malito cerdo. Mira por sus morteros. Es que no sé a quién cojones se le ocurrió hacer eso con el Zeus, tío. Que te jode que te vengan con artillería. Pues saca más caballería. ¿Qué es eso de matar la artillería de un puto toque, tío? Tiene un valor que lo flipas eso. Ya está volviendo a dar la puta vuelta otra vez. Es muy anormal. Es que, tío. Que aprendas a jugar bien. Y te saques economía. Que te saques economía y vengas a luchar como una persona normal. Joder, qué pesado. La polla. Venga. Hala, todos reventados. Todos reventados. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Poca polla. Que eres un poca polla. Es que no me saco nada más. Porque todavía. Mira, es que me pega un toque y me revienta tres cañones. ¿Te parece normal? No. Es que es de retraso, tío. Es de retraso. No... No tiene más. Y mis cañones se están casi colando en la base del Sioux, tío. Vamos, ven ahí. Qué pelmazo eres, tío. Me acabo de sacar un puto buildor desde la polla, tío. Y nada más que perder el tiempo con este imbécil. Que te rindas ya. No vas a ganar. ¿Cómo quieres que te lo diga, tío? ¿Cuántos cañorazos quieres recibir? ¿Cuántas veces quieres que mate a tu puto personaje de mierda? Es que ya... Tengo cañones por todo el mapa, tío. Ya no sé ni dónde coño estoy. Fíjate. No puedo sacar una cantidad de dragones. De hecho, es que no me... No me extrañaría tener unidades perdidas en algún puto sitio. Es que aunque le dispare, tío, al jefe, es que son cuatro mil puntos de daño, tío. Tengo que tener unidades en algún sitio perdidas, ¿no? No, tengo cañones reales por todos lados y por eso tengo tanta población en uso. Vale. Voy a sacarme entonces estos. ¡Qué pesado es! La madre de Dios. Ven aquí, ven aquí. Sácame, sácame Tachunque. Venga, sácame Tachunque. Esto es de mierda. Ya, fortaleza esta. Vamos a meterle cañonazos, que me tiene harto. Y voy a cambiar unos cuantos a por otra plantación y me saco... Joder, qué pesado eres, la madre de Dios. Tío, es que lo de ese jefe, tío, tres mil puntos de daño, tío. Pero qué pasa. Es una puta locura. Eso tienen que nerfearlo, tío. A mí me toca los cojones. Tres mil ochocientos. O sea, ya bastante que les han dado en morteros, tío. Como para que encima... Venga, ya se ha sustituido a la puta culebrina, tío. Ya con la puta caballería que tienes encima. Todavía va a tocar aquí. Venga, no me jodas. Voy a sacarme unos Sankovia otra vez. Y voy a venir por el otro lado, si puedo. A venir con mucho dragón. Poco cañón. Y que me venga a tocar los cojones. Tú igualmente necesitas las mejoras de Imperial, eh. No sé, yo ya me he hecho las mejoras de Imperial. Sí, ¿a cuántos taqueas el daño? A ver. Trescientos sesenta. ¿No te has metido en plan Bustamante o la mejora de la iglesia? Me he metido lo de Creación de Aldeanosco. Por eso he conseguido recuperar tan rápido la producción. Ya, pero es que en el largo plazo del aprovechamiento de la población pues queda un poco más pocho. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Sí, me vas a venir tú con dragones mexicanos contra dragones portugueses. Sigue soñando, bro. Oh, voy a cogerme lo del sudanés, tío. La verdad que no me lo había cogido. Venga, venga. Vete a por mis cañones. Vete a por mis cañones. Mientras yo te reviento todos los putos aldeanos. Venga. Tú no sufras, eh. Tú no sufras. De hecho, espérate porque todavía no tengo ni siquiera la mejora esta de imperial. Vamos a irnos con estos. Voy a venirme con compra, compra, venta, venta, venta y mejor imperial de estos, tíos. Ya está. Le voy a joder a base de puro dragón, tío. Porque eso de andar protegiendo cañones como que ya me toca demasiado la moral. No, 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 no. Full insurgentes yucatecos, tío. Eso va de lujo, tío. Cuánto más que los puedo subir imperial, tío. Insurgentes imperiales yucatecos. Ya está, ya está. Se ha comido el rey de su vida. Venga, apaga. Apaga y desinstala. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Que te meta yo un buen bonus. Venga. Se ha metido aquí la carta esta, me imagino, ¿no? La carta que diga la tecnología, que le envía un montón de cable. Estoy follando vivo al puto Siux. ¿Cuántas más quieres de humillación, tío? Revienta el fuerte, tío. Revienta el fuerte al lado. Es que el puto Siux no para de jugarme y lo único que hace es puto morir, tío. Hacerlo perder el tiempo. No, no, no te voy a combatir contra estos tíos. Joder, me viene por la espalda de estas unidades quienes se han dado cuenta. Venga, 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 venga. Ahora te digo, a pastar dragón de legión imperial, tío. Buah. Yucatecos for the win, tío. Yucatecos for the win. Espérate que me meto a combate cuerpo a cuerpo. A chuparla. Con dragones. Venga, a mamarla, cabrón. Joder, cómo estoy sacando tanto puto alimento todavía no suficiente del otro. Bueno, en fin. Está bien como está. Ah, porque estoy cazando. Vale, ok, entiendo. Nada, pues eso. A base de puro cuchillo. 25 de daño. Pues le hago un daño un poco más real, ¿no? Que no es tampoco lo mejor, pero mira. Así deja de confiarse. Me tiene hasta el nabo. Toda esta partida me tiene hasta el nabo a partir de que he llegado a cuarta. O sea, tú fíjate la cantidad de anos que le he matado y todavía sigue jugando. Pero ¿de qué vas? Porque tiene 93.000 puntos en la puntuación. Y eso de qué cojones inflada es, tío. Porque yo no veo que haga una mierda. 90.000 puntos de qué, si estás muriendo. Venga, venga, venga. Da la vuelta, da la vuelta. Capullo. Da la vuelta, he dicho. Y si está muriendo, está muriendo, tío. Le lanzas lazo. Me ve todo cañones de salvas. Vamos a ver. Más madera por aquí. Tú por aquí. Vosotros qué coño hacéis. Más madera. Vamos, 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 vamos. Voy a meterle una pedrada a este gilipollas porque está abusando mucho de la guerrilla. Toma, cabrón. A ver si se aprendes. Venga, 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 venga. Siga ahí, siga ahí, venga. Vena por mí. Vena por más. Un saludo a... ¿Cómo se llamaba? Joao? A mi seguidor portugués o brasileño de a muerte. Ah, tengo varios brasileños y varios portugueses, pero... Pero guau, tío. Esta partida creo que va a gustar mucho. Mira, voy con 100 insurgentes y le voy a reventar las fábricas al mexicano, ¿verdad? Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sí, dale, dale, caña. Uh, insurgentes, 42 de asqueros. Toma, mira cómo vuela el hijo de puta. Aprendiste a volar, ¿eh, mexicano? Vaya, por Dios. Nada, tengo que nivelar esto un poco, darme más ganancia de monedas, pero está correcto. Mira, mira, es que un puto toque... Es que es insultante, tío. Es insultante que vengas con 6.600 puntos de golpe a meterme de un toque toda la muerte de los cañones, tío. Y aún así pierdes. Es que hay que joderse. Hay que joderse. Esto no es nuevo para mí. O sea, yo sé que los hijos funcionan así, pero me toca la polla. Falsísimo, tío. Es falsísimo. Igualmente es tan fácil como coger y decir, mira, pues vengo cazadores y dragones. Tío, mexicano, tío. Que no me vengas con dragones imperiales de 400 puntos de golpe. Que te hago padre, tío. No, los que hacen padre al personal son los insurgentes, tío. Que tienen un ataque cuerpo a cuerpo, tío. Más rápido los cabrones en imperial. O sea, es que se comen a los dragones. Ahí está. ¿Tenía esto en dragones imperiales? Pues con espolla. A ver, le han metido un poco de mejorita. Tienes incluso otra carta más para meterles daño. Van rápido. Tan interesante. Creo que les mejoraron la animación también del lazo. O sea, ahora los insurgentes en principio en late game son mejores. Sí, pero... A ver cómo te lo explico yo. Sí, pero siguen teniendo... Ah, bueno, ahora tienen 207. Pero, vamos, les reviento. O sea, los insurgentes veteranos es que no tienen nada que hacer. Es que estos son un zucateco. No, pero qué puta risa, tío. Que he empezado con el FI de Rivaldo Keynes o algo así parecido. También, bueno, con mi mejora, digamos, de ranked de utilizar a Kano y demás. Súper bien, en principio guay. Pero he acabado con la clásica de portugueses yendo dragones, tío. Que no vas a construir esto, coño. Me has dejado ahí cañones, nene. ¿Dónde? Abajo a la izquierda. Bueno, un par de ellos. Yo voy a saco, tío. Yo los voy a quemar todos. Es que a 42 y encima con la velocidad que ya sabes que queman estos... Es que... Mira, la experiencia de combate que se ha podido sacar el imbécil del Sius. Por no hacer nada más que venir por la espalda o incluso de frente con el puto Sius. 6.000 puntos de golpe o 3.000. A meter en medio un toque a la muerte de todos los cañones. Es que es ridículo, tío. ¿Qué clase de gameplay es ese? Está bien pensado, está bien pensado. Vamos a engañar. Está bien pensado. Venga, tío. Además, que toda la gente que vea hacer eso acaba palmando. Nada, mexicano fuera y ahora este fuera. A ver si se... Tú fíjate, 90.000 puntos. ¿90.000 puntos de qué? Ya es la siguiente vez que les mandas el GG y no se rinden, ¿eh? Son unos pesados, tío. Podían haberse rendido hace 20 minutos. Mira, 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 mira. Venga. Vas a estar aquí cazando. ¿De qué vas? A ver qué mierda tienes por aquí. Mira, 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 mira. Reubicado el... Es que lo sabía, es que lo sabía. Sabía que se había reubicado. Pero ¿qué hace ahí, tío? O sea, no sé qué pretende. Buena pregunta. Where are you gay? Where are you gay? Exactamente. Pero no sé qué pretende. Es que, tío, o sea, el spam que... Pero, tío, fíjate que está tryhardeando hasta la última mierda, tío. O sea, mete los aldeanos en el barracón. Pero, ¿qué vas a hacer, imbécil? ¿Qué vas a hacer metiendo tres aldeanos en el barracón? ¿Me vas a ganar la partida en el minuto 43? ¿Entiendes lo que te digo? Ha muerto de hambre. Pero, tío, si 6-2... O sea, yo no entiendo que tiene 87.000 puntos. Para empezar, lo que no sé es que pretende hacer un puto Sioux contra dragones portugueses e infantería cruzó, tío. O sea, muy buena suerte, ¿sabes? Eh, me flipa lo de los árboles, tío. ¿El qué? Porque cada casa te generan árboles. Es una carta... Ah, sí, sí. Nunca la había utilizado, pero sí, la conocía. Qué bonito. Qué bonito queda, tío. Te queda súper guay. Oye, sí, 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 no. Ya estamos al nivel de ver las palmeras, tío. Ha quedado precioso. Espera, te vas a sacarme oro. Premio a la casa más bonita. Y se escapa y todavía sigue dando por culo. Es que, de verdad, tío. Te lo juro, es para banearte de la puta vida. Me saco espiar, me saco espiar. Es para denunciarle. Sí, sí. Si yo tengo también el capitolio aquí para... Eh, pero mírale, tío, aquí. O sea, es que me hace toda la gracia. Pero de qué va. Es que esto ya es toxiquear. Lleva toxiqueando 20 putos minutos, tío. No me vas a decir que te pensabas que era competitivo y no sé qué pollas el venirme con el puto si o es así. Tirando todo el puto tiempo en la micro del personaje. ¿De qué vas? Pero que, ojo, poca broma. Que tengo 30.000 de comida ya casi, tío. Yo tengo 8.000 de alimento, 4.000 de madera, 3.500 de tal. ¿Y por qué no he metido las mejoras imperiales a tiempo? No, no, pero que se está construyendo barracones, tío. Que sí, que sí, que sí. Que no para tocar la polla. Que vive para tocar la polla. No para otra cosa. Y sigue con algún aldeano por ahí perdido. O sea, no sé, tío. Voy a matarle un aldeano con el resto de los míos míos. Es que le voy a meter una paliza gitana. Vas a ver tú, vas a ver tú. Hace una gracia ver a mis yucatecos pegándose, tío. Para que no eres la revuelta de Pancho Villas. Mira, mira, mira. Vas a ver, vas a ver. Toma. Toma y hostias. Cabrón. Vete tú la paliza. Ya está. Paliza gitana o paliza gitana. Ahora, ya está. Para que aprendas. Es que de verdad, ridículo. Lo que este tío. O sea, una partida increíble. Muy contento con la partida. Muy contento con el build order. Muy contento con las ovejas. Pero vaya puto imbécil. O sea, ya los dos me cabrean un poco. Pero el Sioux se lleva una puta medalla. Al tío más puto tóxico que me he encontrado. O sea, no ya por comentarios. Por comentarios los hay peores. O sea, porque este ni ha hablado. Pero el gameplay tiene la forma de jugar más tóxica que he visto en mi puta vida. Resumen. Vamos a ver. Esta es la típica partida que le gustan a tus seguidores, tío. Las de los tóxicos. Sí, sí, sí. Joder. 369 kills. Tú te has hecho 432. Aunque también es cierto que yo me he ocupado de bastante media de la caballería y demás. Vamos a ver. Experiencia en combates. Me he sacado 9.337 en experiencia en combates. Lo esperaba. Después de reventar a los putos aldeanos. Después de reventar a los archivos. No sé cuántas veces. Pero tú sabes cuántas veces he conseguido 100 de experiencia matando a su personaje. Aunque sean... ¿Y cuántos cañones te ha reventado el hijo puto? Bueno, es que cuántos cañones... Me sorprende un 200 cuando no ha hecho nada, tío. Sí, 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 sí. O sea, el tío ha empezado ahí, que si un rus, que si no sé qué, que si algo de infantería, algo de cap. Me sorprende toda la experiencia que se ha sacado, tío, en combate cuando apenas se saca otro pase. No ha hecho nada. O sea, tú ves la población de militares del Sioux y se ha pasado toda la puta partida arrastrándose por el suelo, tío. Es que es increíble. Y luego, cuando se ha sacado a lo mejor la caballería esta de lanza y tal, que es poderosa, es que se la he bajado en segundos. Porque cada vez que disparaba me llevaba dos. O sea, dragones imperiales portugueses. Con la distancia que tiene eso, con el daño que tiene eso. Es que no puedes escapar. Que no, que no, que no. Que no tengo que mejorar una mierda. Que me suda 3.000 cojones. Ese momento de la partida me sobraba la puta economía. O sea, no te engañes. He sido el primero en terminar de bumear. O de considerar que terminaba de bumear. Porque no sé si he hecho al final el máximo de aldeanos. Yo creo que no. Pero porque ni siquiera lo quiero. O sea, quiero un poco más de militar. Si me han sobrado recursos. 7.500 de alimento, 3.000 de madera, 2.500 de tal. Es que ha llegado un momento en el que estaba ya intentando buscar. El overpop. O sea, me he sacado después de subir a imperial. Lo sacano una segunda vez. Para ver si yo qué sé. Con eso ya. Tío, lo que tienes que hacer es la próxima vez que te diga. Ven conmigo, vienes conmigo. No defiendes dos putos barracones, tío. Que no valen para nada. Porque tienes que pensar. Si hay dos calles, en este sentido. Tus barracones, aunque los vayan a hundir. Son tanqueo, tío. Están para eso. Ahora. Porque como tengo una muralla del chino. Como me la reviente. Sí, bueno. Pero luego tienes centro urbano. Y otros dos barracones. A ver. Que tres barracones. Tres barracones. ¿Vale? Digo, tres morteros. ¿Vale? Te pueden petar dos barracones. Pero igualmente necesitan tiempo. Que tampoco es gratis. Y encima se van arrastrando. Tienen que moverse. Tan no sé qué. O sea, aquí va a ser más rápido. Ese tío con morteros asediando tu ciudad. Que ya tenía no sé cuántos edificios defensivos. O tú acompañándome. Reventando un Sioux. Que no tenía nada, tío. Es que. Bueno. Pero en fin. Da igual. Ha acabado como ha acabado. Ya está. Percibiendo al puto Sioux. Un jodido lamentable de la vida. Sacándose mercado en el minuto 45, tío. Para intentar reconstruirse. Un saludo. Nos vemos pronto con más. GG. Y con esta arranquez.